Bueno, primero invitar a cada uno de los vecinos de la provincia de Curicó que asistan este día 15, 16 y 17 de julio a la gran fiesta de la Virgen del Carmen, una fiesta muy tradicional de los campos chilenos, la gran fiesta del centro-sul de Chile que se hace acá en la región del Mable, en la comuna de Pelarco. Quiero agradecer al Intendente, a los consejeros regionales, a través de Manuel Améstica que nos acompaña acá en Curicó, porque ellos también nos apoyaron en esta fiesta, nos apoyaron financieramente también en esta fiesta de la Virgen del Carmen. El día 15, viernes, a las 7 de la tarde, llega la Virgen a la comuna de Pelarco, después de haber recorrido los diferentes sectores de la comuna, se hace una misa en la plaza, todo el tema de la cocinería, artesanía, para posteriormente a las 10 de la noche estar Daniel Muñoz y los Marujos, cuecas bravas, también deleitando a todos los espectadores que asistan el día viernes 15. Y el día 16, día de la fiesta del Carmen, día de la patrona, que es la Virgen del Carmen, a las 10 de la mañana comienza la procesión recorriendo las calles de la comuna, procesión con carreta, yunte huelles, escoltada por el regimiento Talca, escoltada por cientos de huasos a caballo, escoltada por miles de fieles que recorren las calles de la comuna. A las 12 del día se inicia la misa, misa presidida por el obispo Horacio Valenzuela, para posteriormente en la tarde recorrer diferentes grupos folclóricos de la región, el escenario principal. Y a las 5 y media de la tarde, los huasos quincheros, derretándonos también con todo el folclorio y el repertorio que ellos tienen a nivel de su trayectoria. Y el día domingo, a las 11 y media de la mañana, la misa normal dominicana, para posteriormente terminar con, para seguir posteriormente con las retretas del regimiento y los colegios que van a hacer una presentación de la historia de Chile, y lo que implica la Virgen del Carmen para todos los chilenos. Así que, toda la comuna, toda la provincia de Curicó, invitados a Pelarco, esto es una tremenda fiesta gastronómica, folclórica, cultural y religiosa. Así que, queremos todos invitarlos y nuevamente dar los agradecimientos al gobierno regional, al intendente y a sus 20 consejeros que apoyaron también y consideraron que esta fiesta también es de relevancia regional. ¿Cuál es la estimación de públicos fieles que van a asistir este fin de semana a la celebración? Hasta el año pasado, esta es la cuarta versión, hasta el año pasado asistían más de 20.000 personas. Esperamos que este fin de semana, va a ser un fin de semana un poco más largo, tenemos tres días de actividades, obviamente que esperamos que llegue mucho más, ya están confirmadas gente de diferentes comunas a lo largo de Chile, artesanía, vienen artesanos de todos los rincones del país, por lo tanto, ya esta es una fiesta que, insisto, tiene el carácter regional, pero también tiene una trascendencia a nivel nacional. Manuel Méstica, ¿el apoyo que ustedes como consejeros regionales le están dando a esta fiesta? Bueno, para nosotros fue muy importante, dado que recién en un par de días más vamos a aprobar todos los proyectos de cultura del 2%, pero este proyecto era un proyecto especial y que el alcalde nos pidió en aquel momento si podíamos considerarlo y votarlo con mucha anticipación, ya que se encontraba RS. Y fue así como lo hicimos, un apoyo transversal en el que consideramos que para la región y para la provincia de Talca es muy importante este proyecto, dado su carácter religioso y cultural. Nosotros con mucho agrado, los consejeros de la región, acogimos este llamado del alcalde Bernardo Vázquez en su momento y es así como se aprobó y, bueno, con gusto acogimos el llamado del alcalde para apoyar esta iniciativa. ¿Cuál es la inversión? La inversión que colocó el gobierno regional a través del 2% fue de 15 millones. Gracias, don Manuel del Calvo.